Estamos buscándolos, hay un trabajo coordinado entre elementos del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y también con las policías del Estado. Y no hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto. También enviarle esa información a los familiares que estamos trabajando, ocupándonos para rescatarlos. Eso es lo que puedo decir. Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato. Esto mismo se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos enfrentando todo esto. Nada más para aclarar, cuando menciona que son reductos de estos grupos que se crearon con anteriores, ¿quiere decir que ya identificaron a los autores intelectuales, materiales? Sí, se tienen identificados y hay planes de detención a todos. No es como el tiempo de antes, de que había impunidad.